hola muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de información de amon as en este caso con una información no es un tweet vale es una respuesta de gmail que le hicieron a uno de mis suscriptores muy esperanzadora vale nos da esperanza que salga pronto el mapa lo vamos a ver ahora pero antes no olvides dejar tu pedazo de like vale para que así siga subiendo vídeos de información en este canal y no olvides darle a la campanita bien fuerte para que te avise de todos los vídeos cuando lo suba y así no te pierdas nada si quieres que te salude en el próximo vídeo ponme un comentario por la caja de comentarios de este vídeo y con un poquito de suerte te saludaré en el próximo como las próximas personitas que van a ser david sonic carolina kerryman doggy animation virtual badger mickey gamer william a baez se va 222 charles calvin youtube eliezer barraza y por último mi colega el japonés si tú también quieres que te salude en el próximo vídeo sólo tienes que ponerme un comentario por la caja de comentarios de este vídeo y con un poquito de suerte te saludaré en el próximo si también quieres salir aquí en la pantalla en la partida que estamos jugando como estáis viendo pues si le ha dado a la campanita como te he dicho antes podrás estar en los directos que hacemos todos los días y poder jugar conmigo y tener la oportunidad de salir aquí en partida bueno vamos con el vídeo vamos con la información sin nada más que añadir comencemos un suscriptor mío llamado en master sensei vale me pasó este tweet que le puso a monús en respuesta a cuando iba a salir el nuevo mapa de monús se lo preguntó y le respondió esto gracias por llegar a nosotros entiendo que le gustaría recibir una actualización sobre cuando se lanzará el nuevo mapa de aeronaves por el momento no podríamos confirmar ningún periodo de tiempo definido básicamente con esto nos dice que no pueden tener una fecha definida ya que aún todavía no han terminado el trabajo pero ya está el equipo ultimando algunos detalles en el nuevo mapa que quiero decir esto que están ultimando unos detalles ultimando detalles significa que ya están terminando de hacer la último que le queda o sea están ultimando los últimos últimos de ultimar me entiende están ultimando detalles al estar haciendo lo que le queda ya no le queda mucho por lo que se le ve espero que sea verdad vale y que la saquen pronto ya sabéis que estamos todos esperando a que lo saque llevamos mucho tiempo y no ha troleado varias veces esto no tiene pinta de que sea un troll porque no es de la cuenta de twitter de monús es de inner lost vale que es la cuenta oficial de lo que viene siendo todos los juegos el de stickmin a monús y todo en general vale no sé si tiene alguno más pero bueno tengo alguno más o no ya me entendáis lo que quiero deciros sé que alguno me dirá por los comentarios no entonces eso significa que va a salir el 12 de marzo porque están ultimando le quedó a poquito va a salir el 12 de marzo bro no no tiene por qué vale puede que salga este mes yo espero que salga este mes vale todavía queda bastante de de marzo y puede que si están ultimando sí que salga en marzo pero como mucho pues no sé como mucho abril diría yo no después de este mensaje yo creo que todos opináis lo mismo que yo no va a salir pronto pero no creo que sea el 12 la verdad ahí lo dejo vale para el todo el que me lo tanta gente que me lo diga lo digo vale esa es mi opinión esto era todo por mi parte no olvides dejar tu pedazo de like vale para que sigas subiendo videitos así con toda la información que hay no olvides activar la campanita vale bien fuerte para que te avise también de todos los vídeos que subo a mi canal y nada nos vemos en el próximo directo vale si quieres jugar por ahí ya sabes que si vas y juegas puedes saber hacer aquí en pantalla un saludo sin nada más que añadir adiós que nos vemos en el próximo video no 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 no